En el departamento de Ancash, se encuentra ubicada una ciudad que está rodeada de montañas maravillosas como la cordillera blanca, cordillera negra y una vista espectacular a los nevados. Este es Huaraz, un lugar que acoge centros arqueológicos y patrimonios culturales, que para todo visitante es muy importante conocerlo. La calle José Olay es una de las pocas calles que se mantuvo en pie y no se destruyó durante el terremoto de 1970. Es un problema tectónico, ¿no? El casco urbano Huaraz tiene mucha napa ferática, el agua está muy cerca de la superficie, es por eso que los cuatro barrios sufrieron de forma considerable el sismo. Y ya los extramuros de la ciudad tuvieron diferente suerte. Por ejemplo, el barrio Centenario aguantó muy bien, ninguna casa se cayó en Centenario. Y ese fue el caso también de la calle José Olaya, ¿no? Es una calle que pudo resistir sus paredes, sus casas, no cayeron. Entonces ha quedado ahí como un ejemplo de cómo pudo haber sido huarazando el terremoto. José Olaya es el único barrio, quizá, que quedó casi intacto después del fatídico terremoto de 1970. Y guarda, pues, las características típicas de esta calle de una ciudad provinciana tradicional, antigua, donde las calles por lo general eran estrechas, podríamos decir. Las casas, todas las casas tenían balcones e incluso se podía ver de frente a frente, de balcón a balcón, se podían conversar con los vecinos. En la actualidad, la vía de estructura angosta se encuentra empedrada, dándole la característica de zona urbana de antaño. Las viviendas de dos pisos son de material tradicional, con pequeños balcones de madera. La fachada es blanca y las puertas de color verde. La calle histórica conserva su fachada tradicional por sus construcciones al estilo colonial. Declarado Ambiente Urbano Monumental el 9 de noviembre de 1987 por la UNESCO. Fue en la gestión del alcalde Jorge Moreno Quirós, el año 97, que se hizo un trabajo conjunto con la región para restaurar, en parte, su empedrado, sus veredas, y hacerle zócalo a todas las casas, ¿no? Darle uniformidad, incluso se colocaron parolas que antes no existían, pero para darle un ambiente un poco más turístico, se hizo eso, ¿no? Y fue una gran cosa, porque al mismo tiempo se hizo el expediente para que el Ministerio de Cultura lo reconozca como Ambiente Monumental, que está así reconocido. Entonces, con esa denominación ya hay una serie de requisitos que lamentablemente no están cumpliendo, pues porque lo fundamental es que se tiene que conservar las fachadas tal como estaban, con sus casas de paredes de yeso, puertas de madera, balcones pintados de color verde que correspondía al barrio. Antiguamente, esta calle tenía varias denominaciones y una de ellas es Kenash. El nombre de Kenash es una pergiversación. Originalmente el nombre era Kenash, la quereza. ¿Y por qué se llamaba Kenash esa calle? Porque de Kenash viene Kenash. Kenash no tiene ninguna significación en quechua. Entonces, hemos hecho la investigación, la averiguación. El nombre original era Kenash, y ahí vino en Kenash. ¿Por qué se puso ese nombre de Kenash? Porque en la guerra con Chile, un grupo de seis mujeres fueron asesinadas en el lugar por los chilenos. Esa guerra llegó a Huaraz en el año 1883. Acá en Huaraz se formó justamente para esta época el Ejército del Norte. Tres mil huaracinos integraron ese ejército, que se fue con Cáceres a pelear a Huamachuco. Entonces, en Huaraz no había varones. Cuando llegaron los chilenos, había poca gente que les pueda hacer frente. Un grupo de mujeres los atacaron cuando salían a buscar hacia el campo a robar. Y como tenían arma por los chilenos, masacraron a las mujeres y prohibieron que recojan sus cadáveres. Entonces, los cadáveres se pudieron en el lugar y se llenaron de moscas y querezas. De ahí viene el nombre de Kenash, es un nombre histórico. Esta calle alberga muchos restaurantes típicos y hoteles, y es famosa por haber resistido el gran sismo. Se ha convertido en un centro gastronómico a ritmo varacino. Ya es una tradición la expedición de las comidas típicas, los días domingos, pues los aspectos alimenticios básicos, tradicionales, como el caso del picante de cuy, el puchero, patasca, pachamanca, entre otras. Entonces, acá el José Olaya, creo que todas las personas que venden, tienen un sazón muy especial y son característicos todas ellas. Entonces, acá cuando vienen a José Olaya, podemos recomendar a cualquiera de las personas, de las señoras que venden allí, porque guarda con ciertas características de salud, de salud, de salud, de salud, de salud, y también el higiene, etcétera. José Olaya puede ser parte de un circuito turístico que integre toda la ciudad de Guadalajas. La Plaza de Armas, la Catedral, se sube a La Soledad, se pasa arriba a José Olaya, se da la vuelta con la piscicultura y el lugar, Boulevard Pasolita, Guaracín. Entonces, por ahí podría ser muy excelente un circuito turístico. José Olaya, pues, se constituye como uno de los lugares dentro del circuito turístico de Guaraz, por ser, pues, el barrio tradicional que conserva, por lo menos, la infraestructura antigua, en la mayoría de los casos, y también por las costumbres que todavía, las calles, la calle empedrada, la expedición, por ejemplo, de la famosa Chicha de Jora, que es tradicional en este barrio, el Cuchicanca, que siempre, casi permanentemente, allí en la esquina de la Plaza Olita de José Olaya. Entonces, acá, pues, han venido todos los visitantes, por ejemplo, de las promociones, excursiones, donde venían siempre, han pasado por José Olaya. Cuando la gente llega a José Olaya, pues, de acá tiene una vista panorámica con los nevados, bien, cuando uno ve hacia el este y rápidamente preguntan, ¿y de acá a dónde voy? ¿No? Lo más cercano es la piscicultura, que está a unos cinco minutos. Otro paraje es Guaulla, que debe estar en unos quince minutos, más o menos. Entonces, va bastante cercano. Y también, pues, es el Seminario San Francisco de Sales y el río Quilcay, el inicio del río Quilcay, donde los afluyentes del río Paria, el río Auqui, justamente, se encuentran a esa altura de José Olaya y allí empieza ya el río Quilcay. Entonces, es un lugar estratégico, muy cercano, para conocer varios lugares del circuito turístico de acá, de la ciudad de Huaraz. Esto es tranquilidad y disfrute. Un ambiente muy acogedor, con una oferta de comida local, terrazas y buena vista a la cordillera blanca y los hermosos nevados que rodean la ciudad. ¡Suscríbete al canal!